hasta que gracias a Dios llegó diciembre del 78 y se encargó de un nuevo gobierno que ha podido permitir que todo esto se realizara porque el todo del cuento es que el expediente viene a Venezuela para tapar que Hernán Ricardo era funcionario de la DC para tapar que Orlando Bosch fue traído a Venezuela por el gobierno y que estaba en connivencia el gobierno con sus actividades para tapar eso fue que se movió toda la maquinaria del Estado, fue que David Morales Bello viajó personalmente allá fue que el fiscal general encargado Víctor Ortega Mendoza, el del Ortegazo, después del Canachazo, viajó también a Trinidad y entonces convencieron a todo el mundo de que el juicio se debía celebrar en Venezuela porque ellos aseguraban la condena de los procesados y entonces con esa confianza, con esa seguridad, fue que Fidel Castro dejó que ese expediente se viniera para acá porque están hablando de que si, últimamente, que el expediente llegó a la corte marcial, que si Venezuela y una de las preguntas que tú hiciste al inicio del programa, ¿cómo es que eso se está juzgando aquí en Venezuela? se está juzgando aquí en Venezuela porque los cinco países interesados en esto, Guyana, Trinidad, Barbados, Cuba y Venezuela se pusieron de acuerdo para que el enjuiciamiento se hiciera aquí y se violentaron normas procesales para poder hacer posible el enjuiciamiento porque el artículo cuarto del Código Penal, que habla de la posibilidad de la extraterritorialidad de la ley penal venezolana dice que venidos al país, venezolanos que hubieran cometido crímenes contra la humanidad en el exterior podrán ser enjuiciados una vez que el fiscal general, pues, pida su enjuiciamiento pero nosotros esos señores no vinieron, los trajeron, los pusieron aquí y el fiscal general, y tengo las pruebas aquí, de como un acuerdo con la doctora Delia estaba entonces pidió su enjuiciamiento y luego se movió toda una maquinaria, ¿no? porque nosotros hemos denunciado todas las injerencias del Ejecutivo en este asunto y aquí tengo los recortes de prensa y los escritos que así lo prueban Octavio Lepage, llamando a los jueces, presionando para que hicieran una cosa, para que hicieran la otra Otomarín Gómez, aquí está en toda la prueba, aquí está en todos los recaudos todo lo grave que estoy diciendo lo puedo probar ¿Por qué Delia estaba, pasa el juicio a la jurisdicción militar? ¿Y por qué en la jurisdicción militar primero les piden 26 años y luego piden su absolución? Yo primero debo aclararte algo con relación a lo que dijiste de que entramos a patadas en el tribunal no entramos a patadas, entramos a la fuerza pero no fue precisamente a patadas y eso fue porque Delia estaba trasladado a nuestros clientes fuera de horas de oficina escondido a nuestras espaldas a la sede de su tribunal en un momento en que no estaban ni tan siquiera los funcionarios del tribunal dentro del tribunal habían ocho funcionarios de la DICIC nosotros fuimos notificados por un amigo de lo que estaba sucediendo nos presentamos en el tribunal, el tribunal estaba con la puerta cerrada a los toques que hicimos a la puerta nos abrieron unos funcionarios de la DICIC ostensiblemente armados y nos impidieron la entrada en el tribunal nosotros alegamos las razones de derecho que nos asistían para poder hablar con nuestros clientes antes de que rindieran declaración todas esas razones fueron desconocidas la constitución nacional, el código de unicimiento criminal bueno, la ley del ministerio público y después, ¿qué vamos a hacer? y a otro tribunal a quejarnos lo que estaba pasando y después lo que hubiera pasado no, entramos a la fuerza y entonces impedimos que se consumara la arbitrariedad que se estaba haciendo con motivo de eso, nos arrestaron ocho días y de volverse a presentar la oportunidad lo volvemos a hacer y con gusto volvemos a ir los ocho días presos ahora, con referencia a por qué ¿por qué pasa el expediente a los tribunales militares? porque fue un año de demasiada presión o sea, fue un año en que nosotros día a día comparecíamos ante los medios de comunicación a denunciar las irregularidades las arbitrariedades, los forjamientos las falsificaciones, las mentiras, etc. nos detuvieron entonces por segunda vez y nos mandaron para cotiza y nos incomunicaron y entonces empezamos a tirar remitidos a páginas completas por los periódicos todos los días entonces ya Delia estaba que había sido recusada tres veces por nosotros y las tres veces habían declarado sin lugar a la recusación a pesar de que, bueno, toda Venezuela sabía de nuestra enemistad si nos habían metido presos dos veces si habían pasado todas las cosas que habían pasado si habíamos dicho de ellas todas estas cosas que estamos diciendo ahorita ya las habíamos dicho por los periódicos habían habido injurias entre nosotros amenazas, ofensas de todas las cosas entonces y Delia no se inhibía entonces un día Delia visita Miraflores y se entrevista con Lauría y da la casualidad que eso aparece publicado en un periódico Delia estaba juez que conoció de la demanda del presidente contra Orlando Bush se entrevistó con Lauría aquí está el otro periódico Delia estaba Moreno juez que conoció de la demanda del presidente contra Orlando se entrevistó con Lauría entonces este va a Miraflores se entrevista con Lauría y la gran solución porque Carmelo es muy buen abogado pase no a los tribunales militares porque de esa manera ¿no? se puede mantener la reserva sobre el expediente porque el expediente una vez que concluye el sumario ya firme la autodetensión que entra en plenario es público entonces todo el mundo iba a ver las cosas que nosotros decíamos pero que no podíamos probar porque el expediente era sumario al entrar en plenario podía ser del conocimiento de todo el mundo y se iba a poner al descubierto que era verdad todo lo que habíamos dicho entonces nos pasan a los tribunales militares donde primero nos ponen una mordaja porque si algún juez militar se siente ofendido por las cosas que un abogado pueda decir la sanción disciplinaria no es de 8 días es de 3 años de cárcel si tu recusas a un juez militar y te equivocas y te declaran la recusación sin lugar el asunto no son 400 bolívares de multa como en la jurisdicción penal ordinaria son 5 años de cárcel y después los jueces militares declararon reservado el expediente porque ponía en peligro la seguridad del estado entonces la prensa no podía dar información acerca del expediente nosotros no podíamos dar información acerca del expediente todavía que mantenerlo callado eso fue durante la época de Carlos Andrés Pérez porque pasada la época de Carlos Andrés Pérez nosotros pedimos que se levantara la reserva y en efecto todos los actos de evacuación de pruebas todas estas cosas han sido públicos y la prensa y cualquier persona puede ir a leer el expediente y enterarse de lo que está pasando entonces pasan el expediente a los tribunales militares lo primero que hacemos es renunciar en bloque a la defensa ¿no? y entonces este para detener el proceso entonces todos los o sea todos los defensoros renunciamos a la defensa y bueno al día siguiente nombraron un defensor público militar y el señor tres días después fue y rindió una declaración indagatoria un expediente que era como del suelo aquí el señor supuestamente se lo leyó se lo aprendió lo analizó y preparó su defensa y a los tres días tiró la indagatoria entonces no lo que otra alternativa que volvernos a encargar de la defensa y entonces empezar con tácticas procesales a demorar el asunto mientras pasaba pues ¿no? el gobierno pasado para poder realizar una evacuación de pruebas como esta que se hizo me preguntaste que por qué el fiscal militar cambió su opinión de pedir de 26 años de cárcel pedir la absolutoria y por qué el consejo de guerra permanente también lo hizo ya eso está respondido anteriormente o sea luego de que estos señores vieron esta evacuación de pruebas vieron que Bosch no entró clandestinamente al país sino que fue traído por el gobierno que el gobierno le pagó los pedajes vieron que Hernán Ricardo fue plantado en Barbados y en Trinidad que era funcionario de la DICIP que Delia Estaba había forjado el expediente que Delia Estaba había decidido sin tener en su poder las actuaciones venidas de Trinidad y de Barbados que aparecen testigos declarando en el tribunal que nunca fueron al tribunal ¿no? y aparece la experticia de RARBE de los laboratorios ingleses ¿no? la experticia clave la experticia que exculpa de toda pena a los procesados porque este laboratorio inglés determinó que la bomba no había sido de plástico explosivo C4 que fue como Orlando García y Ricardo Morales Navarrete tejieron toda esta trama y se permitió que el público pensara que la bomba fue oculta o disimulada dentro de una cámara de fotografía o dentro de un cinturón de Hernán Ricardo y que esa bomba fue colocada por ellos en el compartimiento en un baño del avión de Cubana de Aviación ¿no? cuando la experticia dice que no que no fue C4 que fue dinamita y los tacos de dinamita son de este tamaño y cuando en el expediente está probado que esos señores fueron requisados fueron pasados por rayos X fueron pasados por detectores de metales que viajaron sin equipaje ¿no? que se le hicieron las experticias a las ropas que ellos cargaban y no se determinó la presencia de ninguna sustancia explosiva encima de su ropa o en su equipaje y cuando se probó que la bomba fue colocada en el compartimiento de carga del avión al cual nunca tuvieron acceso ni Hernán Ricardo ni Freddy Lugo cuando llega esa experticia experticia que Delia estaba esconde y oculta y mantiene fuera del expediente porque sabía que eso exculpaba a los procesados que salió y que salió